Estoy tratando de imaginar que no estás El pasado es tiempo, mi lado No quiero verte jamás Y cuántas lunas te he bajado Cuántas noches te he esperado Y cuántas veces he intentado volver Y caminas por las calles libre Olvidando que existimos Nunca hubo, nunca fuimos O es que qué son los mentinos Cuando olvidas sin ningún pretexto Y me miras sin remolimiento Te aseguro que te has olvidado Que fuiste tú quien ha fallado Oh, 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 oh ¡No! 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 Olvides sin ningún pretexto y me miras sin remolimiento De seguro que te has olvidado, que fuiste tú quien lo ha fallado Vacío como una noche sin luna Abandonado sin razón alguna Mi cielo entero sin luna y estrellas Guerra abunda en mi vida sin ella Cambiaste como las normas de la luna Mi corazón y mi destel me abruma Princesa de una mirada esquiva No sé si aún mañana viva